El término de tecnología es utilizado de forma común, que la tecnología acá, que la tecnología allá, que buena, que mala, que arriba, que abajo, y su significado es relacionado erróneamente con el de innovación o la creación de dispositivos electrónicos. Bueno, no del todo erróneo, pero sí. Digamos que tenemos un molcajete y una licuadora, ¿cuál de los dos es tecnología? La respuesta correcta es ambos. Pero entonces, ¿qué chinitas es tecnología? Según la Real Academia Española, tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. Se define también como la aplicación de la ciencia para la solución de problemas concretos. Y a más detalle, la tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Bah, en pocas palabras y de manera muy personal, me gusta el concepto de tecnología como la aplicación de la técnica. ¿Y qué chinitas es la técnica? Pues la técnica es el proceso de transformación de materia y energía en un producto o servicio. Bien, antes que nada, la técnica es un proceso. ¿Y qué hace este proceso? Transforma materia y energía en un producto o servicio. Veámoslo de esta manera. Una puerta. Para hacer una puerta se necesitan ciertos materiales. A estos materiales se les hace una modificación con ayuda de máquinas y herramientas. Y termina siendo un producto. En este caso, una puerta. Otro. Digamos que vamos a cocinar algo. Unos chilaquiles. Para lograrlo, necesitas saber cocinar chilaquiles. Quien te puede ayudar para esta tarea es una receta de cocina. A partir de la receta, sabrás los materiales que vas a necesitar, las herramientas que vas a utilizar y los pasos que debes de seguir. Esa receta es la técnica. Y hasta que yo realice lo que dice la receta o la lleve a cabo, obtengo mis chilaquiles. Lo que podríamos decir que termina siendo la tecnología. Por esta razón, la tecnología es la aplicación de la técnica. ¿Para qué? Para cubrir una necesidad. De esta manera, tanto el molcajete como la licuadora son materiales transformados en un producto y cubren una necesidad. Por lo tanto, son tecnología. Así, la tecnología no solo simboliza una serie de artefactos, sino la prueba tangible y real de la existencia humana. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.